Para este punto, hemos visto que, a lo largo de los años, Roblox ha sufrido múltiples hackeos de diferentes tipos y eventos anormales similares. Incluso este mismo año se rumorea la existencia de una hacker conocida como Ager Jennifer, que estaría haciendo de las suyas en la página. Sin embargo, el caso que nos reúne hoy es uno de los más misteriosos en la historia de la plataforma, el famoso incidente de April's Fool. Imagina que sos un usuario frecuente de Roblox, disfrutas de sus juegos y pasas bastante tiempo en la plataforma. Un día 1 de abril del año 2012, te conectas a tu cuenta con normalidad y mientras navegas en el catálogo para encontrar algún título llamativo, te das cuenta que hay algunos mensajes extraños colocados en la parte superior de la página, una sucesión de frases bizarras e infrecuentes. Ya que es 1 de abril, supones que quizás se trata de alguna broma de los administradores por el día de los inocentes y continúa con tu búsqueda. Al entrar al catálogo, notas que cientos de artículos tienen precios extraños, ya sea por ser extremadamente bajos o por contener cifras tales como 666. Y no es sino hasta después de unas horas que te das cuenta de lo que está pasando. Roblox había sido hackeado. Pero, ¿hackeado Roblox? Una página con miles de jugadores únicos activos y que cuenta con una lista pública de más de 150 moderadores. Suena difícil, ¿no? Pero se les está escapando un detalle, y es que eran otras épocas. Era 2012, donde quizás los métodos de moderación eran un tanto más rudimentarios que en la actualidad. Para los que no hayan visto mi video anterior sobre Roblox, quizás puedo darles algunos datos para que les ayude a tener más contexto. Para que tengan una idea, en el año que nos vamos a situar, todavía ni siquiera estaba vigente el programa de Developer Exchange. La única membresía disponible era la del Club de Constructores, y Roblox recién acababa de sacar su versión para iOS. Entonces, ¿nuestra historia comienza en Roblox? Todavía no. Más bien, en sus sitios de prueba, que como intuirán, eran páginas que se usaban para testear las actualizaciones de Roblox antes de lanzarlas de manera oficial. Sin embargo, estos sitios no estaban solo disponibles para los moderadores, sino que también era posible que cualquier usuario accediera a ellos si quería ser parte del proceso de testing. Y uno de todos estos usuarios es nuestro protagonista, Ellernate. Para no marearlos con información de cookies y software malicioso, voy a explicarles lo sucedido con términos simples. Cuando cualquiera de nosotros iniciamos una sesión en una cuenta, el servidor web de Roblox le da a su navegador un token llamado .RobloxSegurity. Luego, este token se envía cada vez que la cuenta hace algo en el sitio web para evitar tener que enviar un nombre de usuario y una contraseña cada vez que el usuario envíe una solicitud a este sitio. Y acá viene lo interesante. Lo que Ellernate descubrió es que, gracias a las páginas de prueba, era posible dejar expuestos los códigos de seguridad de ciertas cuentas registradas en Roblox, entre ellas la de alguno de los administradores. Es así como ingresa a una de estas cuentas y otorga permisos de administrador a dos de sus amigos, Caleb244 y Eyetrapped. Esto sería el inicio del caos. En primer lugar, el propio Ellernate se dedicaría a agregar banners en la parte superior del sitio web, los cuales cambiaban de color y mostraban contenido cuestionable, como spam, mensajes incoherentes y varias cosas más, como lo comentamos al principio del video. Por otro lado, Caleb244 se vería envuelto en la famosa polémica entre los usuarios Millish y Merily, quienes debatían en el foro acerca de la economía sobre Roblox. Pero, a ver, la información de lo que pasó fue bastante confusa. Lo que se sabe es que, aparentemente, Caleb tomaría el control de la cuenta de Millish y continuaría provocando a Merily hasta que tanto Millish como el propio Caleb serían baneados. ¿Y qué fue Eyetrapped? Bueno, ya llegaremos a él. Mientras tanto, Ellernate, la mente maestra de toda esta operación, tomaría bajo su control dos cuentas populares que usaría para desbañar a Minish, es decir, desbañar a Caleb en la cuenta de Minish, y para lanzar al mercado muchos ítems antiguos por un precio ínfimo. Estas cuentas serían Are17 y otro de los protagonistas de uno de los misterios más profundos en la comunidad de este juego, la cuenta de Pedi McNubster. Si sos acérrimo a Roblox, es bastante probable que hayas oído hablar de la historia de Pedi. Su historia nos remonta a años atrás, en los inicios de Roblox, cuando, si bien la administración no era muy conocida, contaban con mucho menos personal que en la actualidad, así que era más sencillo que los usuarios activos se convirtieran en focos de atención general. Y es acá cuando nos enteramos que Pedi McNubster lleva operando en Roblox desde 2007, es decir, apenas un año de la creación del título. Pero bueno, sé que hasta ahí no hay nada misterioso, por eso, ¿qué lo hace? O mejor dicho, lo hizo diferente al resto de administradores. Bueno, Pedi fue un miembro muy activo en su comunidad, adquiriendo ítems raros y participando de diferentes concursos, se volvió tan conocido hasta el punto de ser invitado a las convenciones de Roblox y públicamente reconocido de manera única. Pero toda esta fama adquirió un matiz extraño cuando el usuario empezó a actuar de una manera fuera de lugar, haciendo publicaciones en el foro que no eran del todo coherentes y que poco a poco se iban tiñendo de un tono más bizarro. También es sabido entre la comunidad que Pedi parecía haber revelado ciertas cosas acerca del funcionamiento de Roblox, dando información secreta sobre el almacenamiento de los datos de cuentas, la vulnerabilidad de la seguridad, entre otras cosas. Y con todo esto aprendido, es ahora cuando llegamos nuevamente al ataque del 1 de abril del 2012. La cuenta de Pedi, al igual que muchísimas otras, fue comprometida por los hackers y utilizada para exponer información acerca del panel de administración de Roblox, así como también realizar unas series de publicaciones gráficas e inapropiadas en el foro. Pedi ya era un usuario bastante popular antes del ataque, pero con este su fama se intensificó y los rumores acerca de él fueron aumentando. Muchos jugadores especulaban que incluso previamente al 1 de abril la cuenta ya había sido comprometida y quien se hacía pasar por Pedi en realidad no lo era. Sin embargo, lo que se sabe hasta la fecha es que la cuenta fue baneada después de los sucesos del April's Fool y quien aparentemente dice ser Pedi está activo en su cuenta secundaria. Pero volviendo al tema, el caos durante el ataque continuaba. La actividad principal que desarrollaban tanto Elernate como Kalef244 era entrar a cuentas de administradores o usuarios importantes para Roblox e ir a publicar comentarios inapropiados de todo tipo en los foros. Sin embargo, el tercer usuario, Itrapped, quizás llevó el hackeo demasiado lejos. Mientras todo lo comentado con anterioridad sucedía, los precios de los sombreros en la tienda de avatares cayeron drásticamente y una gran cantidad de artículos se lanzaron por el precio de un Robux. Esto no era otro que Itrapped, cuyas acciones comenzaron a desequilibrar la delicada balanza económica del juego. Se estipula que esta decisión fue tomada de manera independiente por el jugador, ya que el propio Elernate llegó a reclamarle a su compañero en los foros el desfase que estaba causando en la tienda, pero este fue completamente ignorado. Asimismo, se vincula este hecho al debate que sostenían Merrily y Minish, que este último, por cierto, fue muy atacado durante el hackeo con la publicación de mensajes como Muchos usuarios se apoderaron de ítems exclusivos o muy caro gracias a estas circunstancias, sin mencionar que salieron a la venta varios artículos secretos y sombreros que nunca tuvieron la intención de ser lanzados, como la famosa cara feliz, la cual pudo ser adquirida por solo un usuario, ya que al intentar comprarla se recibía un mensaje de error. Varios jugadores activos durante este evento en ese día perdieron sus ítems o fueron directamente bañados por adquirirlos, pero muchos otros conservaron aún sus ganancias. Este es el caso, por ejemplo, de Misteroe, al cual se describe como una figura misteriosa, pero sumamente antigua en el mundo de Roblox y que también se le conecta con los sucesos ocurridos en el incidente de Abril, aunque de esto no hay más evidencia que los cientos de Roblox que ganó y blanqueó en el medio del caos y la confusión. Después de una cantidad de horas indeterminadas, donde reinó este despropósito y donde cientos de usuarios contemplaron a los supuestos administradores de la plataforma publicando insultos, el personal de Roblox se dio cuenta de lo ocurrido y desconectó el sitio temporalmente. Su primer enfoque fue comenzar a reparar el sistema monetario, el cual estaba totalmente desfasado. El sitio web, sí, volvería a estar activo a la tarde de ese mismo día. Sin embargo, tomaría mucho más tiempo restaurar otras funciones como la tienda de avatares. Pero si esos fueron los daños principales, ¿cuáles fueron las secuelas? En primer lugar, como es natural, una gran cantidad de cuentas comprometidas fueron bañadas de Roblox. Tanto la de los 3 hackers como la de Pedi y Are17, así como otros usuarios aislados, los cuales habían adquirido gran cantidad de ítems aprovechando el quiebre del sistema monetario. Entre ellos, Koeman1245, Scorpilot12deb o Exfamous, quien es el más destacable de estos 4 últimos, ya que fue capaz de acceder a artículos que valían aproximadamente 8 millones de Robux en ese momento, una cifra exorbitante. Asimismo, muchos de los ítems y Robux fueron retirados de las cuentas de los usuarios que los habían adquirido. Hasta aún hoy en día, se sostiene una polémica existente con una de las cuentas afectadas que mencionamos, la de 1Dev2. Durante el evento, este usuario adquirió muchos elementos en su inventario y su avatar cambios múltiples de veces. Esto llevó a que fuera sospechoso y un moderador eliminara posteriormente su cuenta. Nunca fue desbañado. Pero sí es posible que se le haya otorgado acceso temporal a su cuenta después del evento, ya que el jugador fue capaz de publicar su juego, Welcome to the Town of Robloxia. Justamente fue esto último lo que inquietó a algunas personas, que se le haya concedido acceso a la cuenta a este usuario en particular, aún siendo sospechoso y habiendo recibido de Elearnate unos 2 millones de Robux y una cantidad grande de ítems y sombreros de edición limitada, mientras que otros bañados no contaron nunca con la misma suerte. Pero hablando de secuelas, una de las grandes consecuencias fue, por supuesto, el miedo general. Tan solo era cuestión de imaginarte jugando a tu juego online favorito cuando de pronto todos estos hechos comenzaron a suceder. Encontrar banners con insultos, artículos de precio inusual en el catálogo y la propia incertidumbre de los jugadores, quienes no saben si todo esto era algo normal en el día de los inocentes o producto de algo más oscuro gestándose en las entrañas del juego. Ese fue el sentimiento que muchos usuarios compartieron ese día tan particular. Es curioso notar, ya que hemos hablado en este canal de ciertas políticas dudosas de Roblox, que la página no llama a este evento hackeo, sino incidente. Y si vamos a la web de soporte, veremos que Roblox niega constantemente los intentos o las amenazas de hackeo, atribuyéndolo a simples rumores e imposibilidades, y alentando a los usuarios a que, no, no hagan caso de esto, siendo que, según los testigos, el staff tardó un puñado de horas en darse cuenta de que la propia web estaba siendo hackeada durante el día de los inocentes. Espero que te haya gustado el video, si es así ya saben todo lo que tienen que hacer, y sin nada más que decirles, nos vemos la semana que viene.